No me puedo ni controlar No me puedo ni controlar Y aún no me dices lo que sientes Tal vez no he sido muy valiente En decírtelo No me importa lo que diga el destino Yo lo quiero aceptar Lucharé hasta el final para estar contigo Dame tiempo a demostrar Aunque pasen minutos y en mil años Yo siempre estaré para ti Que yo sigo mi camino intentando Por más que no lo pueda conseguir Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y ya mostrarte lo que puedo hacer Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y ya mostrarte lo que puedo hacer Otra mañana más No te paro de pensar Me está matando el orgullo No poderte hablar Me empiezo a alucinar Pensando que eres tú Sé que lo prefieres Y hasta me lo dicen Pero solo avísame Si estás dispuesta a intentarlo Te estaré esperando Que no te fallaré Solo arriesgate y deja el misterio Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y ya mostrarte lo que puedo hacer Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y ya mostrarte lo que puedo hacer Y a veces no entiendo Vivo pensando Que no puedo vivir más sin ti No sé qué hiciste Pero me enamoraste Y de hace tiempo te quiero decir Pero no entiendo Y sigues creyendo en ese hombre Que nunca te supo apreciar Llevo con ansias esperando el momento Pero lo cierto es que la realidad No, 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 no Llevo tiempo esperándote Y aunque me dices lo que sientes Tal vez no he sido muy valiente En decírtelo No me importa lo que diga el destino Yo lo quiero aceptar Lucharé hasta el final para estar contigo Dame tiempo a demostrar Aunque pasen minutos y mil años Yo siempre estaré para ti Que yo sigo mi camino intentando Por más que no lo pueda conseguir Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y demostrarte lo que puedo hacer Llevo mucho tiempo esperándote Ya no me dices lo que sientes Tengo los motivos de volverte a ver Y demostrarte lo que puedo hacer Nena Ha pasado mucho tiempo Y aún te sigo esperándote Mi único anhelo Es tenerte aquí a mi lado Yeah This is Julian Con Johnny JP The producer Unite Fire Records We'll be right back 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 ¡Gracias!